Era el año de 1947 y después de medio siglo de continuas batallas entre árabes y judíos, Inglaterra, que en ese entonces tenía el control de Palestina, decidió desocupar la región para deshacerse del conflictivo tema y pasar el destino de la región a decisión de la Liga de las Naciones Unidas. Se llevó a cabo la votación para dividir a Palestina en dos, un estado árabe y uno judío. Con 33 votos a favor, la resolución 181 se aprobó. Un día después, el recién nacido estado judío fue atacado por vandalismo y terrorismo. Pero este era solo el inicio, una pequeña muestra de lo que sería la guerra que vendría seis meses después. Sin embargo, los judíos estaban decididos. Entre la Ganá y el Palmaj, habían 46.000 combatientes aproximadamente. Ellos habían logrado defenderse de los árabes locales. Pero la posibilidad de enfrentar a ejércitos oficiales de los países enemigos implicaba un reto muy distinto. Sin embargo, los judíos sabían que no había otro lugar para escapar. O ganaban y sobrevivían, o perderían la guerra y también la vida. No habían más alternativas. Finalmente, cuando el último funcionario británico abandonó la región, David Ben Gurion aceptó oficialmente la partición de la Organización de las Naciones Unidas y el 14 de mayo de 1948, declaró la independencia del Estado de Israel. Le advisingo, los judíos de la Iglesia moderna, la ciudad de 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 Israel es el día de la vida que nos hacía la vida y la historia y el día de la decisión de la comunidad de la comunidad nos presentamos en esta situación sobre el encargado de la judicia de Israel es la ciudad de Israel Un día después, cinco países árabes vecinos atacaron al recién nacido Estado judío. Con escasas posibilidades de sobrevivir, los judíos se vieron forzados a entrar en guerra con el objetivo de lograr su defensa. Después de diez meses, el Estado de Israel ganó la guerra, mostrando una increíble desesperación por defenderse. Con el paso de los años, Golda Meier lo explicó muy bien diciendo que los judíos tenemos un arma secreta para combatir. Y esta arma secreta es que simplemente no tenemos otro lugar a dónde ir. ¡Suscríbete al canal!